Que bonita Paloma Azul Que con sus alas Trafica por donde quiera Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito canta Los cigarros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita Paloma Azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito canta Los cigarros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Abre sus alas Abre sus alas Abre sus alas Abre sus alas Abre sus alas